Con el fin de que todos los alaurinos y alaurinas se acerquen y familiaricen con el mundo de la informática, desde el Centro de Formación Municipal se ofertan una serie de cursos. Se trata de cursos de informática que están organizados por Andalucía Compromiso Digital con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad. Son cursos que pretenden acercar todo lo que es la informática y las nuevas tecnologías a todos los habitantes. Se van a impartir un total de cuatro cursos, ofimática a nivel básico y medio, creación de blog y páginas web y recursos y tendencias de empleabilidad. Son cursos muy dinámicos y muy accesibles y todas las personas que quieran participar en alguno de estos cursos pueden informarse aquí en nuestras instalaciones o llamando por teléfono al 952 49 90 79 o al 952 59 61 15. Unos cursos que se desarrollan en la localidad desde el año 2013 y que tienen gran acogida gracias a un acuerdo de colaboración entre la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Innovación con el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Como digo, el Ayuntamiento cree que estos son unos cursos muy importantes, muy interesantes y sobre todo que va a ayudar al usuario que lo haga a adquirir esos conocimientos necesarios pero también ampliar su currículum, que es el objetivo también de estos cursos, es que puedan acceder al mundo laboral de una mejor forma posible. Se impartirán en horario de mañana o de tarde y llevan aparejadas unas jornadas complementarias que son muy interesantes tanto para la formación como para la búsqueda de empleo. Comenzarán el 1 de octubre y tienen una duración de entre 20 y 22 horas y conllevan la expedición de un título acreditativo. Recordaros que desde el Centro de Formación Municipal son muchos los cursos que ponemos en marcha, uno en colaboración con distintas instituciones y otro con recursos propios. Solo os tenéis que pasar por el área de formación que está en el Polígono Industrial La Rosa y allí os vamos a atender y os vamos a informar de todo lo que desde allí se imparte. Así que ya saben, pueden obtener más información en las mismas instalaciones del área de desarrollo o llamando al 952 49 90 79 o al 952 59 61 15.